Denuncias Porque en HCH el pueblo es primero y sus denuncias son importantes. A continuación, un bloque de ellas. Con más de 20 días sin agua potable, vecinos del barrio Manchen, Avenida Ramón Ortega, siendo más de 50 familias afectadas, solicitan respuesta de las autoridades de Servicio Autónomo Nacional de Aqueoductos y Alcantarillados Sanaa, respondan a su denuncia, pues ya no pueden seguir comprando más este vital líquido. Ya casi un mes de sin agua aquí en el barrio Manchen, ¿verdad? Y la verdad que necesitamos que las autoridades hagan algo, ¿verdad? Que si es el Sanaa, pues que venga el Sanaa a regalarnos agua, porque hasta hemos comprado agua, ¿verdad? Y necesitamos realmente ese líquido, ¿verdad? Porque no tenemos ni para los baños ni para bañarnos. Al principio decían que era un problema que radicaba de la colonia El Marichal, ya que se cayó un sector de una calle. Y sí, nos dimos cuenta que en realidad es verdad. Al principio contestaban la llamada, pero después ya no contestaban. O sea, hacen de oídos sordos. Hacemos un llamado a las autoridades a quien corresponda al Sanaa, para que por favor nos conecten el agua, ya que aquí en este sector del Manchen, parte de Casamata, hay personas de tercera edad, de la tercera edad, adultos mayores, también hay niños y necesitamos el vital líquido, como es el agua, que por favor nos puedan solucionar lo más pronto posible. Muchas fueron las familias afectadas en diferentes sectores del país, por las tormentas tropicales que azotaron el territorio hondureño. Para el caso, una familia de bajos recursos de la colonia Nueva Suyapa, segunda entrada en Agafán, exactamente tres cuadras arriba de la pulpería Helen, quedaron sin su vivienda. Desesperados, al no tener dónde ir, solicitan ayuda del pueblo hondureño. Además, si alguien quiere colaborar brindándole un empleo a María Teresa Fonseca, puede comunicarse al número 8805-3044. Le estoy haciendo el llamado, ¿verdad? Que por favor, que vean cómo me quedo viviendo, estoy en un albergue y nos están diciendo que el viernes, que ya pues el viernes tenemos que irlo afuera, y la verdad no tengo para dónde irme, entonces le hago el llamado al pueblo hondureño de que si me pueden ayudar con madera o con lámina o con cemento para volver a construir mi vivienda. Mi número es 8805-3044. Si desea hacer su denuncia, comuníquese al 3143-2502 y gustosamente estaremos atendiéndole. En cámaras de Alan Velásquez con ayuda en edición de William Padilla para HCH Denuncias, Jocelyn Hernández. Denuncias.